por aquí de pesca en la noche me sienten tremendo atormento en el que hay lo que pueden ver es nueva york new york, new york este es el chinchín, ¿cambió el lado? sí, cambió el lado o si después ya va ah, ya para abajo, oye, lo poco es el aire, digo al aire ¿sabes lo que me arrasa? ¿como ves que con Jesús? por mi te ves, ¿ves? venimos a agarrar pero una buena mojada a pescar una mojada no, no te oyes porque estabas muy cerca porque andamos mi gente a ver que tal ya tenemos un buen rato pero esta una guasera si no ha querido se haya picado nada vamos a esperar un rato mas a ver que pasa que suene, que suene la campana dice ya esta nueva york como les digo un ejemplo estamos aqui del lado de New Jersey hay un recorrido para que vean hay un recorrido para que vean ¿Cuál es la lavada? No, el agua estaba alta ahorita no se puede bajar ahorita empiezas a bajar ¿Cuál es el agua? Se encuentran con los miedos. ¿Cuál es la que se encuentra en los espacios? ¿Cuál es la que se acabe la que se pesa en los que se le pide el agua? Si, que se encuentra la que se va a convertirlo en el agua o agua. ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es la que se estáphalando? ¿Cuál es la que se me clara en el agua? el pescador estrella saludos aquí nuestros amigos pesca con jesús suscribanse a su canal para que tengamos suerte nos hace harta falta la suerte nos hace harta falta la suerte nos hace harta falta la suerte aquí tenemos al otro amigo ya saben está triste y le ha rotado dice agarre un bonger agarre un bonger si me estaba oye oye esta haciendo colomario oye oye tira tira machín te voy a grabar para que veas a ver que tal te voy a grabar ok 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 no 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 yo creo que pasa un bunker tocando si es pescado asi como esta suavecito lo pesca y mira sale corriendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ya lo viste? Sí, ahí anda. ¡Oh, Dios mío! ¡Está muy bien! ¡Mira! Tenemos raza ahí, anda demasiado gol, pero que ahí se ve. Para eso sirve, porque adora. No, 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 no. Okay, go on. Yo creo que es corto, pero. Estoy un poco corto. Sí, están vienen. Ahí está un striper. Sí. Ahí está el striper detrás de ellos. oh yeah you saw that one yeah right out the water okay oh 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 ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Claro que es un palo pero está bien y 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 Mira, ¿qué? ¿Cuántas problemas hicieron? Ahí. Mira, aquí viene uno. Ahí mismo, ahí mismo. ¿Dónde tienes? Ok, papá. ¿Qué es el problema? Lo cogen en la cola y se sale rápido. ¿Ese sonido? ¿Ese sonido? ¿Dónde salió? No, mira, ahí están las manchas, ¿lo ves? No, 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 no. Ya yo sé, porque él se mudó también. No vayas para allá. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahora, lo� a la derecha. ¿Alte, ven la derecha? la derecha exp Crucifí... Recalme el torneo. O mío ella dice ahí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video